Muy afectada por su ruptura con Carmen Morrego, Terelu Campos ha confesado en la revista Lecturas que jamás pensó que podría vivir esta guerra familiar. Sin poder ocultar su tristeza por este distanciamiento provocado por los enfrentamientos de su hermana y su hija Alejandra Rubio, ha revelado que echa mucho de menos a Carmen. Por su parte, Carmen no duda en tender una mano a un acercamiento con su hermana. Sí, siempre yo, siempre que estoy con mi hermana estoy a gusto. ¿Los grandes profesionales se pueden enfrentar también con esas dos grandes hermanas, Carmen? Hombre, de todo puede pasar en la vida, pero no creo que sea el caso. Mucho más habladora, Carmen se ha pronunciado sobre la segunda parte de la docu-serie Rocío Carrasco en el nombre de Rocío. Creo que no vamos a sorprender este otoño. Tienes ganas que llegue otoño, ¿no, Carmen? Pues sí, la verdad es que yo tengo ganas de escucharla. En un gran momento laboral, Carmen bromeaba con su regreso y el de Terelu a Sálvame, a pesar de que este ha sido uno de los motivos por lo que las hermanas han roto su relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!